Tele radio linaje escogido los pastores Johnny y Rosa Ramos y producciones Dios siempre tiene el control Tele radio linaje escogido los pastores Johnny y Rosa Ramos Tele radio linaje escogido los pastores Johnny y Rosa Ramos Tele radio linaje escogido los pastores Johnny y Rosa Ramos Tele radio linaje escogido los pastores Johnny y Rosa Ramos Tele radio linaje escogido los pastores Johnny y Rosa Ramos Eğer YOU OPENDALELLA Debe cabañe escogido los pastores Johnny y Rosa Ramos Dógame por favor, escucha a mi, tú que me escuchas, ponte mucha atención, oye muchas veces yo intenté alejarme del Señor, mas mi madre de rodillas, su día y noche oró por mí, y Dios oyó su oración, y contestó su bendición, y gracia, le doy al Dios del cielo, y por un llamado como tú, y le pido a Dios, que te cuide, y que te desearú, gracias Señor, oh Dios Señor, mamá, yo te quiero darme, por incluirme del Señor, y sin algo yo te he fallado, y perdóname, perdóname por favor, perdóname por favor, perdóname, perdóname por favor, perdóname, perdóname, perdóname por favor, 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 perdóname por favor Perdóname, perdóname Señor, perdóname Mami por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video